Tengo mi champaña de este lado, así que vamos a abrirla. Y aquí viene, aquí viene... ¡Ahí viene! ¡Arriba Venecia! ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer Venecia, en Italia. Esta ciudad que no está vela, está belísima. Porque hay muchísimos canales, es decir, aquí no hay calles, no hay avenidas, todo es agua. Cambiaron los autos por góndolas. Me han dicho que hay comida deliciosa, un ambiente espectacular, de las ciudades más icónicas en el mundo. Y hoy lo vamos a conocer. Con esta bella postal desde el mar italiano, les doy la bienvenida a Venecia. Y venimos llegando en este momento a uno de los lugares más icónicos de todo Venecia. Esto es el corazón, el alma de la ciudad. Este sitio se llama La Piache de San Marco, es decir, la Plaza de San Marcos. Y aquí podemos encontrar la famosa Basílica, justamente acá atrás. Bueno, todas las personas están emocionadas de querer entrar, de querer conocer. Y por acá está el Campanile, es decir, el campanario. Tiene 96 metros de altura y bueno, nos han dicho que aquí no se puede construir tan alto. Porque los cimientos, como hay mucha agua, pues se van de un lado. Las construcciones se ponen chuecas. Y también aquí está el Palacio Ducal, justamente acá al fondo, que es la sede de gobierno. Aquí puedes hacer tres cosas en un solo lugar. Visitar estos tres puntos icónicos. Disfrutar de la música tan bella que te envuelve, italiana. Este lugar es fantástico. Declarado Patrimonio de la Humanidad. La Piache de San Marco, en Venecia. Miren qué lindos. Ellos vinieron a casarse aquí a Venecia, a la ciudad del amor. Miren qué linda esta novia con su vestido divino. Véanla. Y aquí el chico guapo e inteligente. Y aquí el resultado del amor. Qué lindo. De hecho, aquí va el amor en Venecia. Y miren qué bellos están aquí estos souvenirs. Esos recuerditos que son como unas gorras de marinero. Como tipo las góndolas de Venecia, de Italia. ¿A poco no están lindos? Belísimos. Miren, esa es una postal. Qué belleza, me encanta. Y de este lado podemos encontrar el arte típico veneciano. Que son estas piezas, unas obras de arte que están hechas en vidrio soplado. Vean aquí hay un caballito. De este lado un torito. Por acá unas guacamayas. Obsérvenlo perfectamente bien que están hechas. Los colores. Y este arte es típico de una zona llamada Murano, aquí en Venecia. Qué belleza. ¿Y qué tal la vista desde este lugar? Esto es el puente de Rialto. Y está catalogado como el puente más lindo de la ciudad. Además que justamente acá abajo está este canal que se llama el Canal Grande. Y como su nombre lo dice, es la arteria principal de la ciudad. En lugar que encontremos carros o autobuses, está lleno de estas embarcaciones, de lanchas, que pasan todo el tiempo. Es genial. Uno está acostumbrado a ver a carros que andan pitando. Y aquí no, solamente se oye el sonido de las embarcaciones. Y esta postal es bellísima. El puente de Rialto, el canal grande, este día tan soleado, las casas pintorescas. ¡Wow! Venecia eres... ¡Belísima! Y esta es la vista que podemos observar desde este hermoso puente de Rialto. Vean de este lado este canal tan grande. Aquí alrededor podemos encontrar estos restaurantes, barcitos para poder tomar algo. Yo estoy feliz de este lado tomando el sol delicioso con esta vista que es lo más icónico de Venecia. Yo cuando me dicen la palabra Venecia me imagino algo como esto. ¡Qué bello! Estoy encantada con este lugar. Y es que bueno, este lugar es tan instagrameable. Todo el mundo se quiere tomar fotos. En estos rincones tan lindos. Y a mí me encanta que en otras partes del mundo siga encontrando a mi hermosa Frida Kahlo por todas partes. Vean esta camisa, esta falda por acá con la cara, con el rostro de mi querida Friducci aquí en Venecia. Caminar dentro de las calles de la ciudad de Venecia es toda una experiencia. Pero lo que me puedo percatar es que las casas por la fachada son un poco descuidadas. Cómo que les hace falta pintarlas y demás. Pero lo que puedo percibir es que aquí las personas se preocupan más por cómo se ve su casa del lado del mar que por cómo se ven del lado de estas calles. Y es que bueno, para ellos es mucho más importante lo que va viendo la gente cuando va en estas góndolas. Ok, aquí tenemos de este lado el mapa de Italia que es muy fácil localizarla porque es como una botita. Y para que se den una idea de dónde estamos, miren aquí está la gondolita. Aquí está Venecia en todas las islas que están de este lado, en el noreste de Italia. Miren, aquí viene cantando ella, oh sole mio, qué linda. ¡Bravísimo! ¡Yés! ¡Qué lindo, miren! ¡Familini! Y miren qué bellini está esta postalini. ¿A poco no está hermoso este lugar? Estar aquí parada, admirando estos canales, sentir este calorcito italiano es delicioso. Sinceramente me da relajación estar aquí viendo cómo la gente va pasando en sus embarcaciones. Me gustaría mucho subirme a una. Ahorita vamos a buscar una a ver si encontramos una buena opción. Y bueno, esto es la imagen de Venecia, la típica postal con estas góndolas o gondoleros y las personas disfrutando de esta bela ciudad. Y estoy de este lado con Marco, quien maneja estas góndolas. Marco, ¿es correcto decirles a ustedes gondoleros? Gondoleros. A mí me encanta porque yo puedo hablar español aquí y me entienden muy bien. Es bastante parecido el italiano, el veneciano con el español. Es pa' exacto español. Una pregunta, ¿cuánto cuesta subirse a una de estas góndolas? 80 euros. ¿80 euros por cuánto tiempo? Media hora, el paseo estándar. ¿Cuántas personas? Máximo 5. ¿Cómo es para ti vivir en un lugar como este? Todo el tiempo en los canales, ¿te gusta? Para mí está normal. ¿Pero es lindo? ¿Tú naciste aquí? Sí, lindo, sí, 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 aquí. Bueno, pues vamos a buscar un lugar para subirnos a una góndola. Estoy tan emocionada de conocer este bello lugar como es Venecia. Creo que es una de las ciudades que desde que somos pequeños escuchamos que existen y estar aquí es toda una aventura, una ciudad icónica, netamente turística. Puedes ver personas de todas partes del mundo que vienen a conocer estos mares, estas góndolas, estos canales. Entonces, es para mí de verdad un placer, una bendición poder estar en este lugar y obviamente estarlo compartiendo con todos ustedes. Este viaje que he hecho por Europa ha sido maravilloso, ha sido fascinante. Algo diferente en mi vida. Así que bueno, familia, agradeceré mucho que ustedes también puedan dejar su like a este video para seguir conociendo juntos muchos más lugares. Yo estoy encantada, fascinada con esta bellísima ciudad. ¡Venecia! Me acabo de acordar de una canción de los hombres que dice Vamos juntos hasta Italia Quiero comprarme un jersey a raya Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa ¡Qué bonito, Venecia! Estoy feliz de estar aquí y me da risa que estoy cantando como una loca La gente se me queda viendo, pero no me importa. Esa es la energía de esta mexicana. Besitos desde Venecia. Esto que está aquí atrás se llama el puente de los suspiros. Y ustedes dirán, bueno, es muy fácil. Venecia, la ciudad del amor, la gente se enamora, suspira. Pues no, familia. No es ese tipo de suspiros. Este era un suspiro del terror. Porque les cuento que lo que está de este lado era una cárcel. Entonces, los presos pasaban por este puente justo antes de ser asesinados. ¿Y qué creen que hacían? Volteaban a ver esta hermosa vista hacia el mar, hacia la vida. Y ellos suspiraban. Daban el último suspiro a la vida antes de morir. Esa es la verdadera historia de este lugar. El puente de los suspiros. Conocí a unas amigas de este lado de Perú. ¿Cómo están, chicas? Bien, bien. Bien, muy emocionadas. Oigan, les cuento que ellas viven aquí en España. Y son geniales, fantásticas. Y me da gusto ver a dos chicas viajando también por Europa. Sí, yo les invito a seguir. Y que viajemos y no paremos. Y aventurarnos a conocer el mundo. Europa tiene mucho que conocer. Me encanta eso porque, bueno, realmente, como ustedes lo dicen, hay que atreverse. De repente puede ser complicado el tema de decir, ay, pero yo no conozco a nadie. Ay, otro idioma. ¿Cómo le voy a hacer? Pero es cuestión de ponerse valiente, ¿no? ¿Tú cómo le haces? Tú dijiste, me voy de Perú, me voy a vivir a Europa. ¿Y qué te dijeron? No, de una vez. Y nosotros hemos venido a estudiar. Y, bueno, hemos aprovechado a venir a conocer. Ya que estamos acá. Y estamos empezando acá por Italia a dar todo nuestro recorrido hacia el sur. Pero estamos muy emocionadas de haber conocido a alguien. Ahorita que nos dimos. Muy emocionada. Y Latinoamérica, que estamos acá. Ah, también en Europa. Sí, ahorita que las vi y las escuché hablar español, fue así como que, ay, corría a abrazarlas, corría a abrazarlas. Chicas, te gusta conocerlas. Y que viva Latinoamérica. ¡Aquí! Aquí, en Venecia, existen más de 100 islas. Así que la forma de poder transportarte de un lugar a otro pueden ser diversas. Una opción es a través de las góndolas. Esta es un poquito más turística. Es un paseo relajante para ver el panorama. La segunda opción es en taxis. Pero bueno, no los taxis como los conocemos, sino los taxis, que son estas embarcaciones. Están bastante coquetas, ¿no lo creen? Y la tercera opción es a través de un transporte público, que le llaman vaporetos, que son unas lanchas mucho más grandes. Yo tomé una ayer que llegué y yo venía feliz, flipando, emocionada. Porque, bueno, en lugar de que te subas a un autobús, te subes a estos barcos. Y así como vas haciendo paradas en el autobús, en las diferentes estaciones, aquí también. Pero las estaciones están en el mar, justo como la que podemos ver aquí en esta plataforma. El nombre de esos transportes es Vaporetto y es la forma más económica de transportarte por todo Benetia. ¡Wow! Estoy fascinada. ¡Molto bello, amor! Este lugar es belísimo. Y miren, eso es lo que les decía. La estación es como esta. Esta es la de San Marco Vallareso, una de las más populares. Y de este lado se encuentra nuestro, yo le diría acuabus, porque es como un bus acuático. Pero, bueno, son los vaporetos, que transportan de un lugar a otro. Cuando yo les he preguntado a las personas qué es lo que más les ha gustado de Venecia, la mayoría ha respondido que la comida. Y es que dicen que la comida aquí en Italia es molto bena, molto rica. Así que venimos llegando a este restaurante. ¡Miren qué lindo está! Me gusta porque están ahí las flores. De este lado vamos a comer con esta vista tan bonita. El atardecer por acá atrás. Así que yo ya tengo mucha hambre. Vamos a ver qué nos encontramos. Casi imagina que podamos comer aquí en Italia. Vamos, vénganse. Esta es la bebida por excelencia italiana. Se llama Spritz y le ponen licor de Campari. Tiene también vino y agua mineral. Yo la verdad ya la probé y les voy a decir sinceramente porque me gustará con la verdad. No me gustó mucho. Sabe muy amarga. Pero estoy en Italia, así que debo de probarla. Saludcita familia por ustedes, por mí. Tal vez a la gente que le gustan los sabores fuertes les va a gustar. Yo soy más dulcecito, más suavecito. Pero bueno, ahí quedó. El Spritz típico de Italia. Y estoy muy emocionada porque vamos a probar la típica comida italiana. Obviamente pedí una pasta con frutti de mare, como le llaman aquí, frutas de mar. Tiene mejillones, almeja, camarones. Eso se ve delicioso. Viene acompañado de queso, queso parmigiano. Qué maravilla, qué delicia. Con esta vista, ¿qué más se puede pedir? Aquí vamos. Se me hace agua la boca. La primera pasta italiana que voy a probar. Venga. Una mordidita. Esa es una maravilla. Los mejillones... Los mejillones están tan fresquecitos. No, no, no. Qué placer comer aquí en Italia. Aquí en Venecia. Una maravilla. Me fascinó mi pasta. Costó 20 euros. Así que, bueno, provechito. A ver, disfrutarla. Una recomendación que les puedo hacer, familia, que cuando vengan a Venecia, pasen al supermercado a comprar su vinito. Yo fui por el mío porque quería tomar un recorrido en una góndola. Así que, bueno, vamos a buscar una para disfrutar de la vista de Venecia con mi vinito. ¡Claro que sí! ¡Ando muy contenta! ¿Por qué? ¿Qué creen? Vamos a dar un recorrido en góndola. Cuesta 80 euros la más económica. Así que vámonos a dar este recorrido en góndola. ¡Vamos! ¡Qué emoción! Chequen, aquí podemos ver cómo está preparando la góndola para subirnos. Esta es en la que nos vamos a ir. Se ve muy bonita, muy elegante. Gracias, moreno. De nada. Para mí que vengo sola a rentar una góndola puede ser tal vez un poco costoso, pero hay la opción de que puedas ir en una góndola compartida que te cuesta aproximadamente 25 euros. Pero por suerte ya conocí a mis amigos ayer en el hostal. Shiria from India and David de Ecuador. Así que bueno, rentamos juntos una góndola y aquí estamos alistándonos para dar un recorrido por Venecia. Venecia, Venecia, quiero espagueti, Venecia y mozzarella. ¡Vámonos en la góndola con Moreno! Y durante el recorrido vamos pasando por los puntos más importantes de Venecia, como por ejemplo esta casa que está aquí a mis espaldas, que fue una de las propiedades de Marco Polo, uno de los exploradores más importantes de toda la historia. Sinceramente este recorrido está muy bonito, muy relajante, va pasando la gente por los puentes, tú vienes aquí en la góndola. Es una linda experiencia, sumamente recomendada. Si vienes a Venecia y no te subes en una góndola es como no haber venido. ¡Miren! Venimos pasando en estos momentos por el puente de los suspiros. Familia, la vida es una y se va si no la aprovechamos. Como las personas que pasaban por aquí y hasta muy tarde suspiraban para decirle adiós a la vida. Yo estoy aquí viviendo intensamente este día porque nunca sabemos lo que pasa mañana. Tengo mi champaña de este lado, así que vamos a abrirla, vamos a destaparla, porque estamos en Italia, claro que sí. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, Venecia! ¡Qué delicia! Vamos a tomarle la botellita, claro que sí, a celebrar. ¡Guau! ¡Me encantas, Italia! ¡Belísima! ¡Bongiorno, príncipecha! Se respira aquí el amor, la tranquilidad, un gran sitio para visitar. Cuéntenme, ¿a quién le gustaría vivir en una ciudad como esta? Donde se cambiaron las calles por canales y los autos por góndolas. ¡Miren la góndola! ¡Qué lindas! Además son muy elegantes, los asientos vienen forrados, esos colores. Hay algunas que inclusive pueden traer música, entonces eso es la experiencia aún mejor. Música italiana. Yo no traigo música ahora, pero les voy a cantar esta bonita melodía que dice algo así como... ¡Volaré! ¡Venga, cómo dice! ¡Cantaré! ¡Venga, chicos! ¿Cómo dice? En el blu, dipinto de blu, beliche distar el azul. Y volando, volando hasta el fin, hoy me encuentro malto, malto que el sol. La, 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 la. Ok, no canto bonito, pero canto con sentimiento, que es lo importante. Al estilo veneciano. Venecia me hace sentir feliz, encantada, enamorada de la vida. Oh, sole, oh, sole mío, oh, sole mío. Familia, esta ciudad me ha dejado enamorada, fascinada. Venecia es una chulada, es belísima. Me fascinó este recorrido en góndola. La comida es deliciosa. Ahora entiendo por qué es uno de los lugares más icónicos y más turísticos en todo el mundo. Espero que este video les haya gustado y transportarlos hasta este bello lugar. Y recuerden, atrévanse a viajar. Si tienen con quién ir, es perfecto. Si no, váyanse ustedes solos, con la familia, con los amigos, con la pareja. Todo se disfruta. Hemos llegado al final de este video. Yo soy Brenda Catalán. Aquí te dejo mi cuenta de Instagram. Acá mi cuenta de Facebook para que me sigas en redes sociales. Desde esta hermosa góndola, en Italia, te doy la despedida. Y nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Besitos desde la bellísima Italia. Adiós.